Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intentes, yo sé que mi vida no te va a cambiar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita que me muero por besarte la boca, mamá? Hace tiempo que me sueño de verla probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas al mar Na-na-na-na-eh, yo te quiero conmigo Na-na-na-na-eh, que me muero por besarte la boca ¡Nada-na-na-na-na-na! Hace tiempo que me sueño de verla probar ¿Por qué bailas como nadie más sabe bailar? Te pareces a la playa y las olas del mar